El grupo turístico alemán TUI anuncia una bajada de las reservas para Turquía para el próximo verano del 40% y un aumento con destino a Grecia y España. El líder mundial del sector nota el temor de sus clientes para viajar a lugares como Turquía, Egipto o Túnez, donde en los últimos meses han producido atentados contra turistas occidentales. Concretamente, en enero pasado hubo un ataque contra un grupo de alemanes en el centro histórico de Estambul. En verano pasado el 14% de sus clientes viajaron a Turquía. Por el contrario, suben las reservas para países que se consideran más seguros como Grecia o España y más concretamente las Islas Canarias.